¿Aquí a ti? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Pues no lo trajo? Pues no lo trajo ¿Qué? ¿Se son secretos de toco? No, ha tocado, 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 ha tocado. Hola, mamá. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿De los reporteros de los reporteros? Sí, ya te ha hecho una foto. ¿Te ha hecho una foto con la novia? Estoy haciendo, estoy filmando, encarna. ¿Eh? Estoy filmando, guapísima. ¡Oh! ¡Hola, Mercé! Hola, guapísima. ¿Has llegado? Yo no. No. Tengo ojos secos. No, no. ¿Has llegado a llorar? Te pegan más.